En el capítulo anterior. Ven, 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 mira. ¿Qué, qué, qué? Para acá los árboletes, ¿cómo están? Sí, te digo que esto ya es un... ¡Pantano! Ojo, ojo que llega otra vez. Esta es otra cosa, Debrae, esta es otra cosa. Espérame. No las naches. ¡Aca! ¡Debrae! ¡Sérvame, Debrae! ¡No, me voy a hacer bolita, Debrae! ¡Me voy a hacer bolita! ¡No, Debrae, auxilio! ¡Debrae! ¡Ya va a su atención, Debrae! Desde The Forest, que no nos aventábamos la reunión... Oye, sí, cierto. La reunión mensual. Esta es la mesa de debates. A ver, Debrae, ¿qué procede? Pues, ¿qué te digo? Hacemos la... ¡Oh, lo de la cadena! La cosa está de la cadena, a ver. La cosa de la cadena, me parece, me parece. Pero yo creo que se va a necesitar más de una cadena, ¿eh? Quiero averi... Ah, pues, para saber cuántas, a ver. Hola, Pancho. ¿Si estás comiendo, Pancho, o no estás comiendo? ¿Necesita cuatro cadenas? Te lo dije, te lo dije. Te lo dije, que una no iba a bastar, ¿eh? Yo te lo dije. Nomás quería saber de cuántas estábamos hablando. Sí, no, 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 no. Mira, 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 Debrae, mira, qué bonito. Mira nomás, qué guapo, Debrae, está esto. Semillas, 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 semillas. Y ya tenemos semillas por montones. ¡Ah! ¡Achis! ¡Ah! ¡Me apagué de volada! ¡Ah, gracias, Lluvia! ¡Te odio, Lluvia! Mientras tanto, en el directo de Valheim... Ven, 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 siéntate, 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 ven, ven, déjate cuento, ¿no? Es que te tengo que contar, es que te tengo que contar, primo. Yo estaba, primo, tranquilamente, serenamente me encontraba yo haciendo labores aquí. Ya ves que te había dicho que iba a entrar a hacer el quehacer, arreglar dos, tres cosillas que hacían falta por ahí. Se hizo de noche, fui a dormirme, como suelo hacerlo todas las noches. Y mientras estaba dormido, tuve un sueño. Aparecieron las letras estas que aparecen cuando duermes y me dijeron estas letras. ¡Sueñas que te haces caca! Y me levanté en ese momento porque dije, no vaya a ser la de malas, que me hago caca de a de veras. Dije, no, me levanto. Pero yo creo que fue un mensaje de los dioses para que yo me levantara antes de tiempo. Porque en cuanto me levanté, escuché un sonido como de... Y escuché que estaban metiendo macanazos, primo. Me salí corriendo y había dos troles aquí, en esta esquina de aquí. Había dos troles. De hecho, ¿ves este muro de otro color? ¿Ves este muro de otro color? Uy, está a nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Está a nada. ¿Ves este muro de otro color? Lo destruyeron. O sea, le metieron unos macanazos aquí. A todo le metieron una guamisa. Yo me asusté. Dije, ya vi por qué los dioses dijeron que me iba a cagar en mis pantaloncitos. Pues debe ser por esto. Por suerte lo grabé, ¿eh? Por suerte lo grabé. Eso está grabado. Ay, 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 ay. Toma, como que... Ay, otro. Corre, 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 corre. Primo, ¿dónde estás? Acá en la cocina. Ahorita te doy un tour por aquellos lares, pero mira, acá está la cocina. Está en la escena. Pues claro que sí, como debe de ser. A ver, según yo, las salchichas ocupan carne cruda, pero duran mucho, ¿eh? Están rotas las salchichas. Ven, ya sé cómo no. Alcanza para otras salchichonas. Che, guache, guache, guache. Te dadas seis chorizos pa' ti solo. Ah, caray, salchipapas. Ven nomás. Salchipapas. Mira, ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven de este lado. Agarra la carreta. Ahora sí. Sígueme, Piti. Esto, a partir de hoy, será conocido como la ruta comercial. Ah, ok, me parece. Estuve aplanando terreno. Estuve trabajando bien aquí los terrenos de Bray, que traen precisamente hasta este sitio, que es justamente, pues, la costa. Es justamente, pues, la costa. Aquí tenemos esto que sería la mesa de trabajo para hacer cosas más, cosas menos. Y he construido un muelle. Te analizo y te respeto. Este es un momento de la méndiga, ¿verdad? ¿Estás bien listo? Sí, listo, listo. ¿Estás bien listo, Debray? ¿Qué me llamo, Brian? ¿Tiene un venado nadando? Hoy sí, ¿eh? ¿Dónde con ese venado? Di la palabra y le doy en su torre. Pártesela. Somos todos unos vikingos. Y no valemos caca, pero somos vikingos. Mira, por suerte el barquito tiene aquí para subirse. ¡Chocamos, Debray! ¡Cuidado! ¡Ah, qué bonita forma de...! ¡Ay, no! Tengo que decir que está difícil de controlar el barquito. Oye, ¿y aquí se puede guardar? Oye, me lleva el aire. Yo ni siquiera le estoy diciendo que me lleve. ¿Le pegaste al bote? Sí. ¿Le pegaste al bote, Debray? ¿Y qué otra cosa que no era? Pero también una pellizcada de vida, ¿eh? Nada. No veo nada. No veo... Ok. Un poco más adelante. Veo la tierra, veo la tierra, pero un poco más. Un poco más. ¡No, Progesterón! ¡Sálvanos! ¡Eh, sí puedo! ¡Viene otro, viene otro, viene otro! ¡Ojos rojos! ¡Viene un ojito rojo! ¡Ay! Me metí un maquetazo en la cara. ¡Otro! ¿Parril? Venga. Ahí. Es nuestro. ¡Uy, hijo! Morido. Venga, venga, venga. Bien pelado, bien pelado, Debray. Este es territorio peligroso y nos van a hacer cajeta, pero bueno. Que sea lo que tenga que ser. Vamos a entrar a ver qué hay. Cámaras fumirán. My mother told me, someday I will buy. Ya me recibieron. A las dos. Sparris a las dos, ¿eh? Sparris a las dos calacas así al mismo tiempo, hombre. Qué profesional. Los velos, los velos, los velos. Qué profesional. Nos recibieron. Esto va a ser rápido, Debray. Esto va a ser rápido. Vale, dale, cacheteate. Oh, un corazón. Venga. Un corazón de Sturling, Debray. Poco más, poco menos. Poco más, poco menos. ¿Estás mojado o estás ya pesado? Estoy mojado. Ah, caray. Estoy mojado, Debray. Te voy a soltar unas cosas, ten. Porque ya se me llenó el inventario. Voy a fabricarme una antorcha que la necesito. Ahora mismo. Aquí hay una puerta. Perfecto. Puerta. Otra puerta. Spawner, Debray. Esqueleto verde. Spawner y esqueleto verde. Sacamos para acá en medio, ¿no? Yo creo que le partimos su Mauser, Debray. Pero es de veneno. Ten cuidado. Yo diría que mejor lo saquemos. ¡Córrele! ¡Córrele, Debray! ¿Te fuiste por otro lado, Debray? ¿Es por ahí? ¿Seguro? ¡Ya me está pegando! ¡Oh, la bestia! Sí, era por aquí. ¿Y estos de dónde salieron? ¡Ah! ¡Se me laguea! ¡No! ¡Uy! ¡Llegó Progesterón, Debray! ¡Oh, primo! ¡Oh, primo! ¡Va a meter uno el Progesterón, eh! ¡Al tiro! ¡Miste para atrás! ¡Venga! ¡Le tuvo miedo, le tuvo miedo, Progesterón! ¡Se fue a correr! ¡No, no, no! ¡Lloró! ¡Se fue a llorar con su mami, Progesterón! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre! ¡Que pegue, que pegue! ¡Venga! ¡Lo quemé! ¡Bien quemado! ¡Bien quemado! ¡Como debe ser! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muerto! ¡Morido! ¡Otro más! ¡Ya que está muciendo! ¡Muérase! ¡Eso es! ¡Ah! ¿Quién me pegó? Yo no fui. ¡Ah! ¡Otro atrás! ¡Otro! ¡Yo no lo vi! ¡Este compañero ni lo vi! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¡Qué cobarde, eh! ¡Qué cobarde! ¡El de Bray! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo osas? ¿Acaso no sabes quién soy yo? Vamos a tronar la... ¿No sabes quién soy yo? A calaca de dos... De una estrella... Aguas. A calaca de una estrella, eh. La reventamos rápido. El que sigue. El que sigue así sin parar, de Bray. ¡Pega! 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 ¡Sin parar, de Bray! ¡Pega! ¡Tú sigue pegando, de Bray! ¡Toma, toma! ¡Sí! ¡A todos nos los hicimos caca, de Bray! Esta es la técnica correcta para deshacernos de estas porquerías. ¡Pegar como si no hubiera un mañana! ¡Uy! Este sí tiene bastantes corazones de Sturlings, eh. No sé para qué me traje el rastrillo de sembrar, de Bray. Ahí lo traigo. Puedes meter un rastrillazo a un cristiano, ¿sabes? Creo que no sirve para eso, pero... Esto es nuevo, de Bray. Y esto está diferente, eh. Checa que esto está diferente. ¡Uy! 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 Cuidado que como hay una trampa... Spawner, de verdad, de verdad. ¡No! Debe la espada guardada. Bien, bien, bien. Bien en la destrucción de ese spawner, de Bray, eh. Bien hecho ahí. Bien bajado ese balón. Bien bajado ese balón. ¡Uy! No, ya. Este es el botín, eh. La de corazoncitos que hay. ¿Valeó la pena? ¡Valeó la pena! ¡Valeó muchísimo, de Bray! Y tenemos hasta para hacernos otro horno de estos para refinar metal. ¿Por qué no todas las mazmorras son así? ¡Uy! Nos invitaron a la fin. ¡Oba! ¡Oba! A oscuritas, de Bray. ¡Ojo! Sí, ahí está. ¡Oh! Perfectamente destrozado. Aquí hay oro. Aquí hay más ámbar. No, pues entonces ya está todo. Vámonos, de Bray. Que aquí espantan. Estoy igual. ¿Qué crees que hicieron? De verdad, están apostando en el chat que quién muere primero. ¿Qué crees que hicieron? ¿Qué hicieron? ¿El bote? ¡El bote! ¡No! Los ponaron los puercos. Yo tenía el mal presentimiento de eso, ¿eh? Clavos de bronce. 80 clavos de bronce. ¡Ojo de gris! A ver, se quedaron los materiales, ¿eh? Se quedaron los materiales. Vamos a tener que hacer algo aquí. Banco de trabajo rápidamente aquí. Cofre. Necesitamos un cofre, de Bray. Pieles de ciervo. A ver, nos regresaron los materiales. Tranquilo, de Bray. Que esto, mira, se arregla así. Ahí está. ¡Ea! No pasó a más, de Bray. No pasó a más. Aparece el agua de otro color y nos puede... De Bray, si nos sale un calamar, me voy a zurrar, de Bray. ¡No! Está lloviendo, de Bray. Esto es de mala yuyu, de Bray. Mientras no entremos al pantano, no pasa nada. Podemos ir a la casa, dejar los corazones de Sturling y lo demás. Nos echamos un sueñito y volvemos de día. Ahora, ¿quieres que agarremos los espítulos por lo de las cadenas? Exactamente, sí. Precisamente, de Bray. ¿Ya ves? Ya estás pensando con la cholla. Vamos a la casa. ¿Dónde tienes guardados los rubíes, de Bray? Estamos riquillos, ¿eh? Te voy a guardar las semillas milenarias en tu cofre de semillas milenarias. Ahí está. ¿Cómo va el jabalí? ¿Sí se puede montar, Nell? Bueno, de momento no. De momento no encontramos nada que hacer con el jabalí. ¡El fuego, primo! ¡Quítalo! No está, de Bray. ¿Cómo crees? ¿Pancho? ¿Pancho? ¿Cómo crees? ¡Pancho! ¿Por dónde se fue? ¡De Bray! ¡No está Pancho! ¿Qué pasó aquí? A ver. ¿Pancho? ¡No, Pancho! ¡No, Pancho! ¿Dónde estás, Pancho? ¡Háblame, Pancho! ¿Lo mataron? ¿Qué pasó aquí? ¡Háblame, Pancho! ¿No estará por...? ¿Se habrá salido? ¿Se habrá buggeado y se habrá salido por aquí en algún momento? ¡No! A ver, aquí hay un puerco. Espérate. Puede que sea Pancho. Puede que sea Pancho que se salió. Jabalí. A ver. A ver, chichicheto. ¡No! Este es otro de Bray. Pues me lo voy a llevar a la casa, ¿eh? Va a tamearlo. A ver, ven. ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Puerco, veme! ¡Veme! ¡Puerco! ¿Por qué no me...? No me ve el puerco de Bray. ¿Feliz? ¡Es Pancho! ¡Ah, caray! Pues me deja acariciarlo. ¡Encontré a Pancho de Bray! ¡Ven, ayúdame a llevarme! ¡Encontré a Pancho! ¡Encontré a Pancho! ¡Déjamelo llevar a la casa! ¿Dónde se salió? ¡Ay, Panchito! Es que tenía hambre. Yo creo... Ya no tenía comida y se salió a buscar comida, huevo. ¡Pancho! Aquí está. Venga, Pancho, venga, Pancho. ¿No me hagas meter? ¿No podremos fabricar una cuerda o algo así como para jalarlo? ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Ya se metió! ¡Se metió! ¡Se metió solito! ¡Qué bárbaro eres, Pancho! ¡Eres tremendo, Pancho! ¿Quién asustó a Pancho? ¿Alguien asustó a Pancho? No sé qué pasó. ¿El fuego? Probablemente, porque Pancho... Creo yo que más bien deberíamos ponerlo por acá, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Méndigo Pancho! ¡Ah, ya está haciendo de las suyas! ¡Méndigo Pancho! ¡Se iba a salir! En otro directo de Valheim... Vamos a darle un poquito al Valheim. Porque hay muchas cosas que tengo que farmear. Les voy a dar un tour en exclusiva. De este lado están mis chanchos. Aquí pueden ver, pueden apreciar a Pancho. De hecho, déjenme meto. Aquí tenemos uno. Tenemos dos. Tenemos tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y este morrito de acá. ¡Ah! ¡No! ¡Lo maté! ¡No! ¡No! ¿Qué hice? No. ¿Puerquito? ¿Puerquito? No. Aquí sigue. Aquí sigue. Aquí sigue el porquito. No. No lo maté. No lo maté. Aquí sigue el porquito. Aquí sigue el porquito. No se murió. ¡Uy! Por poco y no la cuenta. Por poco y no la cuenta. Perdóname, porquito. ¿No te puedo acariciar? A ti no te puedo acariciar. Changos. A ver. Cariño, cariño. ¿A quién le pegué? A este le pegué. Pobrecito. Perdóname, porco. Tenemos todos los ingredientes para hacer la malta. Dale, hermano. ¡Uy! Malta muy saludable. ¿Estás listo? A ver qué. ¡Tómala! Malta muy saludable. Nada más. Pero dice aquí, se tiene que fermentar. Tráetela para acá. Tráetela para acá. Con tu copa levantada. El deberá ir con la copa levantada. Tráetela, tráetela. Añadir objeto. Tómala. Malta muy saludable. Demasiado a la vista. Demasiado a la vista. A ver, voy por madera. Voy por madera. Fermentando. Oye, ¿pero qué el sol no debería ayudarle a que se fermente bien sabroso? Esa es una excelente pregunta. Oye, Debray, estoy pensando una cosa. ¿Y si tenemos que hacer más de esto? Se me hace que sí, de verdad. A ver, vamos a hacer este... Malta muy saludable fermentando. ¿Cómo sabemos cuando ya está listo esto? Para la de resistencia al veneno necesitamos cinco cardos. Resistencia al frío. Fabricando y nos hemos quedado oficialmente, Debray, sin miel. A ver, yo vigilo desde las alturas, Debray. Soy el caballero de la noche. Yo soy Batman. Ahora esto. ¡No, Debray! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Corre! ¡Corre, Debray! ¡Corre, Debray! ¡Atráelos! ¡Atráelos para acá! ¡Atráelos para acá, Debray! ¡Atráelos para acá! ¡Nos atacan, Debray! ¡Nos atacan! ¡No! Sopita, salchicha y carne. ¡Venga! Sopita de zanahorias, salchicha y carne. La combinación ganadora. Yo me reviento al otro, Debray. Yo me reviento al otro. Que se gana, que se gana. Sí, se gana esto. Va a estar fácil, va a estar fácil. Hay temblores terrestres. Sí, ya lo sentí, ya lo sentí. Desgraciadamente. Lo bueno es que solo llegaron dos, ¿eh? Pero después de vencer a estos dos, llegan otros dos. ¡No me lo creías! ¡No me lo creías! ¡No me lo creías! Ya, se acabó el ataque, ok. Ah, duró muy poquito. Quiere decir que solo serán estos dos y ya. Oye, su ataque duró muy poco, ¿eh? ¡Muérete ya, por el amor de Dios! ¡No! ¡Vengas! ¿Te mató? ¡Te mató, Debray! Quedé sin energía para meterle un poco a trancazo. ¡No me digas eso, Debray! Está nada. ¡No me vengas! ¡Es una broma! ¿Cómo te mató un troll, Debray? ¡No! Y se fue. Se largó, dijo. Ya, trabajo completado. Me voy de aquí. ¡Híjoles, Debray! ¡No, pues! Lo peor de todo es que me quedé sin energía en el último golpe que le iba a dar. ¡No, Debray! ¡No! ¿Cómo es que no puedes encontrar un troll en estas... A estas alturas, ¿no? ¿Crees que es buen momento de hacernos los escudos de bronce? Pues igual y yo creo que sí, ¿eh? Nos hacemos los escudos de... ¡Ah, por cierto! Hablando de... Hablando de Debray. Ven, ven, ven. Te voy a enseñar algo. Te voy a enseñar algo. Espero que estés listo para esto. A ver, a ver, a ver. Mira. 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 ¿Se lo ves o no? ¿No? ¿Ah? Ya vi. Te voy a enseñar, Debray. Ven, sígueme. ¿Qué es esa cosa? Te voy a enseñar, Debray. Ven, sígueme. A ver. Te voy a mostrar. Ah, te lo... Ah, no. Aquí lo traigo. Mira. Mira. Mira, Debray. Watcha, watcha. ¡La viste aquí! ¡Toma, Debray! Sí, con esto les desinstalo el Windows inmediatamente, ¿eh? Cálalo, cálalo, Debray. Cálalo, cálalo. Traigo. ¡Ay! Traigo, Debray. Traigo. Ahí está. Traigo. Escudo de bronce. Venga. Este no se le puede cambiar el color, desgraciadamente, como el escudito de madera. Y el escudito de madera. Despedición. Despedición del escudito de madera. Fuiste bueno mientras duraste, men. Te guardas aquí. Mira, mira, Debray. ¿Qué estás haciendo, Debray? ¿Qué estás haciendo? ¿Haciéndome flechas? ¿Qué estás haciendo que no invitas, Debray? Te haces más lento con el escudo de bronce. Pero voy a aguantar un buen... A ver, tírale. Pues sí, está... Está bastante bien, tengo que decirlo. Está bastante bien. Y la aventura continúa. Amigos míos, por aquí se va a quedar este episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like en la parte de abajo. Si no te has suscrito, te recomiendo muchísimo que te suscribas para que no te pierdas los nuevos videos que se van subiendo al canal. Activa la campana de las notificaciones. Y sígueme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Muchas gracias a todos por ver este episodio. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! No, no las agarre. Ahí está.